La cuidaba, le dijo a Pesadumbrada, andan haciendo mitote y alborotando la plaza. Esto, yo no me lo pierdo, dijo muy entusiasmada. Pues bailar vivos y muertos en ese Tempual, señores, es una ley sagrada. Gracias por su asistencia a este mitote folclórico 2018 nacional en Tempual, Veracruz. Y aquí estamos para ofrecerles lo que tan generosamente le hemos dado al mundo entero. Una probadita de nuestra fiesta de Día de Muertos en Tempual. La tradición más viva de nuestro pueblo. Hacia los cuatro puntos cardinales se realiza el inicio de nuestro ceremonial. Llamando a todas las almas, que desde luego para las fechas en las que llevamos a cabo la tradición, están ya merodeando por nuestras casas y nuestros hogares. Por un momento, aunado a la alegría, esta fiesta tradicional de la Huasteca Veracruzana, cierren. ¡Vale, dale, dale! al llamado de Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.